Formándoles compañeros que se está quemando Durán, se está quemando Durán. Hay un incendio muy fuerte en la cartonera, en la cartonera. Están todas las unidades de emergencia acudiendo al incendio. Yo tuve que abandonar la guardia y venir a la curiosidad. Estoy aquí, está muy fuerte. Ahí se ven las llamas. Es al frente de, en la cartonera, al frente de Dajau. Miren, incendio declarado aquí en un I-13, aquí a la altura de la vía Durán-Tambo en Procarza. Antofinario Existencias, exclutando en la caja de la vía Durán-Tambo. Esta rueda es una fuente de indiscutible. ¡Llévatela! 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 ¡Llévatela repasionada! ¡Dím mid! ¡Llévatela, concluí! ¡Llévatela, excluí! ¡Llévatela, excluí... ¡Llévatela, excluí! ¡Llévatela, excluí! ¡Llévatela, excluí! ¡Llévatela, excluí! ...llévatela, excluí... ...clusión a emojis... ...y por favor, bote... ...y uno con un negocio. Hola, quiero coconut, ...cara, Gracias.